Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor del comprenda Amor del pasado Ven, 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 level Ven, 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 bel Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la perdí, mi vida sí No te da perdón de yo Tú eres mi vida, la fortuna de mi testín En el destino te he desamparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro enamando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día, no cuento si de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo le da en sabana Porque es muy despreciado Por eso No te perdono llorar Ese amor Llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Ven, 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 ven Porque en mi vida yo la prefiero vivir así No te perdono llorar Tú eres mi vida La fortuna del intestino El destino Tienes desaparado Lo mismo ya que ayer Lo mismo soy yo No te encuentro enamorado En el posible no te encuentro de verdad Por eso un día No encuentro sin de nada Lo mismo ya que ayer Lo pienso en ti Bambolio 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 Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambolio Bambolio Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo, bamboleo en la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprenta Amor del pasado Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así No te da perdón de mí Tú eres mi vida La fortuna de mi destino El destino Tendés a parar Lo mismo ya que ayer Lo mismo soy yo No te encuentro llamando No te encuentro llamando En el posible no te encuentro de verdad Por eso un día No encuentro si de nada Lo mismo ya que ayer Lo pienso en ti Porque mi vida yo la prefiero vivir así 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 Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo de la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprenda Amor del pasado Ven Belén, Ven Belén, Ven Belén Ven Belén, Ven Belén Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pamboleo, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón, niño Tú eres mi vida, la fortuna de mi destino En el destino te he desamparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro enamorando Eres posible o no te encuentro de verdad Por eso un día, no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Bambolayo, Bambolayo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolayo, Bambolayo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolayo, Bambolayo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolayo, Bambolayo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolayo, Bambolayo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolayo, Bambolayo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolayo, Bambolayo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolayo, Bambolayo Bambolayo, Bambolayo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolayo, Bambolayo Amor de la sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Y si amor llega así, de esta manera no tiene la culpa. Amor de compra venta, amor de en el pasado. Ven, 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 ven. Vamos, 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 vamos. El destino temes a parado, lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo. No te encuentro enamorando, en el posible no te encuentro de verdad. Por eso un día no encuentro sin de nada, lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti. Vamos, 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 vamos. ¿Por qué mi vida yo la aprendí a vivir así? Vamos, 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 vamos. ¿Por qué mi vida yo la aprendí a vivir así? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué mi vida yo la aprendí a vivir así? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Por qué mi vida yo la aprendí a vivir así? Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué mi vida yo la aprendí a vivir así? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué mi vida yo la aprendí a vivir así? ¡Gracias por ver el video! 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 No tiene la culpa Caballo de la entabana Porque es muy despreciado Por eso No te perdono llorar Ese amor Llega así De esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Ven, 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 ven Porque en mi vida yo la prefiero vivir así No te perdono llorar Tú eres mi vida, la fortuna de un testín El destino te ha desamparado Lo mismo ya callar, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día, no cuento si de nada Lo mismo ya callar, lo pienso en ti Bambolayo, bambolayo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolayo, bambolayo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolayo, bambolayo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolayo, bambolayo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolayo, bambolayo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolayo, bambolayo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolayo, bambolayo Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Vamos a la guía! ¡Vamos a la guía! Porque mi vida yo la peguero ¡Vivir así! Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo le da en sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven ¡Suscríbete al canal! 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 Ese amor llega así, esta manera no tiene la culpa Amor de comprender, amor de en el pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así Vamos, 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 vamos Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así No te da perdón, niño Tú eres mi vida, la fortuna de mi destino En el destino tenés a parado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro enamorando En el posible no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento si de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Vamos, vamos, vamos Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así Vamos, vamos, vamos Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así Vamos, 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 vamos Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así Por eso un día no cuento si de nada Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo de la entabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprensión Amor del pasado Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Bamboleo, bamboleo En el posible no te encuentro De verdad Por eso un día No cuento si de nada Lo vivo ya que ayer Lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Bamboleo, bamboleo Ese amor llega sin esta manera Bamboleo, bamboleo No tiene la culpa Caballo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo con la fe de mi vida, sí. Bambolea, bambolea, porque mi vida con la fe de mi vida, sí. Bambolea, bambolea, porque mi vida con la fe de mi vida, sí. Bambolea, bambolea, porque mi vida con la fe de mi vida, sí. Bambolea, bambolea, porque mi vida con la fe de mi vida, sí. Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo de la entabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor te comprenda Amor en el pasado Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Eres posible o no te encuentro de verdad Por eso un día los cuentos y de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Bamboleo, bamboleo Porque muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Bamboleo, bamboleo Bamboleo Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Por eso un día Los cuentos y de nada Los vimos ya que ayer Lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Gracias. Gracias.